la cantante noelia llamó canalla a un conductor de televisión así es la cantante noelia siempre ha estado en controversias y todos sabemos que ha habido temas muy polémicos dentro de su vida personal sobre todos los enfrentamientos que tuvo con su familia con su propia madre evidentemente ella tenía sus razones pero ahora sale a la luz un nuevo escándalo la cantante hija de la reconocida yolandita monje llamó canalla y poco profesional al periodista dominicano tony dandrades porque este entrevistó a su expareja el rapero boricua yamil en un mensaje en su cuenta de instagram noelia acusó a dandrades de darle una mano y plataforma promocional a este oscuro personaje no contento con eso que me perpetró con un paquete de cobardes en puerto rico ahora busca los reflectores de la mano de tony dandrades al que dice gracias hermano por la oportunidad sin remordimiento real de haber ejecutado la canallada más grande que me ha hecho en la vida contó con el mensaje que el rapero boricua su expareja se aprovechó de una mujer en su peor momento débil drogada suicida y sin un hombre que me protegiera en esos momentos afirmó que gracias a dios ya uno de esos demonios cómplices de este lodazal ya fue juzgado por dios y murió sin embargo ahora se suma a estos puercos tony dandrades resucitando al otro canalla que queda vivo de mi peor desgracia usando mi nombre llenándome de lodo para hacer un favor promocional a quien debiera vivir en las tinieblas son unos cobardes y pocos hombres fue lo que dijo la famosa noelia y bueno según lo que me comentan tony dandrades reaccionó bastante mal al momento de escuchar este tipo de comentarios a tal grado que casi llora en pleno programa de televisión y bueno es que si hay que pensar a quién le da uno el micrófono y a qué tipo de personajes les da uno réplica más allá de informar hay personajes que no deberían de tener una plataforma tal vez es el caso de esta persona bueno ustedes qué opinan es momento de dejar un comentario y les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como alejandro zúñiga o alejandro z radio en instagram facebook y twitter hasta aquí la información y